Llega el primer derbi vasco de la temporada y qué mejor que hablar con el conostiarra. Julen Gonzalo, hola, muy buenas. Muy buenas. Un derbi que apetece jugar y ganar, me imagino, ¿no? Y además es un partido de gran rivalidad. Sí, bueno, un derbi contra el gol siempre es un partido apetecible, ¿no? Jugamos aquí en casa, jugamos ante nuestra misión y después de dos derrotas, pues qué menos que por lo menos competir y luchar hasta el final para intentar llevarnos una victoria, ¿no? La primera de la temporada. Nos toca reaccionar un derbi apasionante, ¿eh? Se ve. ¿Sorre para qué? Sí, la verdad es que sí. Bueno, al final todos los derbis yo creo que son bastante apasionantes, ¿no? Y más para, bueno, para gente que se puede aquí. Bueno, pues un partido más, un partido difícil, que seguro que va a ser, que va a estar competido por los dos equipos. Los dos tenemos ganas de llevarnos otra victoria y la verdad es que espero que sea un partido bonito y que, bueno, compitamos y nos lleven otra victoria. Los equipos con ganas de resarcirse, de ser las palizas, ¿eh? Sí, bueno, eso es así y la verdad es que, bueno, hay que levantar la cabeza, hay que aprender de los errores que hemos hecho, de los errores que hemos cometido y utilizar estas derrotas que hemos tenido, por lo menos nosotros, para salir creciendo y jugar mejor. Derbi de muchas caras nuevas, a ver cuál de ellos está más confrontado, ¿no? Sí, la verdad es que sí, los dos equipos hemos hecho bastantes cambios y, bueno, va a ser un partido nuevo y, bueno, con ganas de que llegue el domingo, trabajar todos los días hasta que llegue el domingo para competir. Mucho trabajo en la pintura, también. Se ha reforzado con el San James, uno de ellos, ahí está, ¿no? Dando mucho trabajo para el domingo del básquet. Sí, bueno, la verdad es que han confeccionado una plantilla que tiene puntos fuertes en todas las posiciones y en las posiciones interiores se han reforzado bastante bien. Como dices tú, San James, bueno, está jugando bien, lo que ha jugado en pretemporada y los partidos de temporada y habrá que pelear, como siempre lo hacen. Bueno, el otro día, minutos, puntos, rebotes, ¿eh, Lulen? ¿Cómo te estás aquí? Bueno, bien. Yo me estoy viendo mejor, con más confianza, yo creo que ya me he confiado un poco más en mí. Tengo que seguir dando un paso adelante y seguir siendo fuerte en defensa que yo creo que ahora mismo es muy fuerte, ¿no? Necesito dar un paso adelante en ataque para poder dar mucho más al equipo y, bueno, intentar aportar más cosas. La última otra vez jugáis en casa, en Jumbe, se reclamó para el jugador número 6, ¿no? Sí. Tiene un derbi además. Sí, bueno, es un derbi, yo creo que es un partido bonito de ver para todo el mundo y, aparte, que necesitamos esta afición que no tenemos ninguna peja, que es una afición increíble, que siempre están con nosotros, en las buenas y en las malas, así que un día más los invito a venir a Jumbe el domingo a la una para, bueno, para apoyarnos y para ver un partido bonito, ¿no? Gracias, Jumbe. Suerte ya con la primera. A vosotros, gracias.